Sale pues, saludos al compa Paco, compa Edgar en el audio, los tres de Modesto, el joven, compa Miguel, dice más o menos Los tres de Modesto De hecho de Salomón, suena El respeto del muchacho, siempre es lo que va primero Mucha gente va y cuenta, cosas falsas en lo chueco No andan falsedades, pues, nunca ha sido de enredos No se arrimen traicioneros, desde lejos ve sus gestos Si una vez les dio la mano, fue en confianza y le fallaron Si perdona es con gusto, no lo olvida es su instinto Es su instinto La humildad va por delante, no presume así es el joven Tiene poco, no es un rico, pero sí se da sus gustos Con su hijo y su familia, gracias a Dios que los cuida Cara seria siempre puesta, una risa a veces suelta Con amigos y mujeres, unas chaves bien alegres Bien alegres Eso Compa Miguel Compa Pedro Y eso lo hacemos En Modesto lo criaron No se olvida que su vida Fue creada por sus padres Fuerte padre, hermosa madre Los estima, los adora Y a su hermana cariñosa Por las damas no se apura Los billetes más bien juntan Por lo pronto se despide No se dejen de los chismes Son problemas pa' eso sirven Hasta luego y que se cuide Que se cuide Aquí del joven Y ahí sale Salomón Copa Miguel Dos como Pedro Por aquí dos, copa los tres Demos el sol ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.